TELESECUNDARIA EN PODCAST ARTE ES MÚSICA ME GUSTA CANTAR ¿Has puesto atención a tu voz? Con la voz podemos hablar, reír, llorar, gritar y cantar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí he metido! ¿Te gusta cantar? Seguramente sí, como cuando te estás bañando y escuchas tu eco. Seguramente escuchas canciones durante el día. Cuando camines rumbo a la escuela, pon atención a la música que escuches. Si la canción te gusta, anota en tu diario de música cuando la melodía te invite a cantar. Anota qué tanto cantas al día. También toma nota de las horas, cuántas veces y en qué lugares. Si cantas cuando estás haciendo alguna actividad en especial, como cuando te bañas. Mantente atento si lo que cantas es siempre de un mismo estilo. Y si cantas más por la noche o la mañana, entre semana o en fin de semana. Ya que terminaste de tomar nota de toda la música que escuchas en los diferentes lugares por donde caminas, comparte tu anecdotario de canto con tus compañeros. Escucha y registra las canciones que más te gusten en grupo. Elijan una y cántenla. ¿Qué tan rápido aprendes una canción? La interpretación de canciones te impulsará a cantar para que disfrutes y aprecies mejor la música. Y conozcas el volumen de tu voz, si es chillante, suave o rugosa. Esto fue Telesecundaria en Podcast.